Pero como están mis skins con caras de Kong, mis bobitas de belleza vernacular, bienvenidos un día más a su canal de desinformación favorito y el día de hoy vamos a hablar pues de la ciudad más peligrosa del Perú tal vez muchos de ustedes pensarían que esa ciudad sería la de Lima, la capital ya que al ser la más poblada del país, con más de 11 millones de habitantes pues uno podría suponer de primeras que esta es la ciudad más insegura y la verdad es que tal vez sea así o tal vez no o sea, si bien hay distritos peligrosos en donde si vas caminando solo por la noche te roban hasta las medias y los calzoncillos para luego revenderlos en la cachina pues a pesar de eso, aunque ustedes no lo crean, al día de hoy en la actualidad la ciudad de Lima no es la más peligrosa del territorio como ya vieron en el título de la miniatura ese primer puesto nos ha sido arrebatado por nuestros humildes hermanos trujillanos sí, 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 así como lo escuchan a la fecha que grabo este video, 26 de abril del 2024 Trujillo se ha vuelto la ciudad más peligrosa del país e inclusive se podría decir que está compitiendo por ser el top 1 en la región nada que las favelas de Brasil o las villas de Argentina no, 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 mis huevitas por alguna razón la ciudad norteña se ha convertido pues tierra de nadie en donde las bandas de extorsionadores y mafias organizadas llenas de C, K, R, I o S pues han tomado el control y sí, lo digo de esa forma para que YouTube no se ofenda pero antes de continuar, este video llega gracias a mis amigos de Betano la mejor casa deportiva y casino online del Perú no, 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 no del mundo ya que es la más confiable y con las mejores cuotas del mercado en donde podrás realizar tus combinadas bien insanas en cualquier deporte desde fútbol, bale y básquet hasta deportes electrónicos pero además de eso además de eso también podrás probar tu suerte en el casino con los juegos más divertidos mi vieja confiable siempre es jugar al Sweet Bonanza esas frutitas me han hecho muy feliz varias veces así que aprovecha la promoción que el tío Betano tiene para ti vea el link en el comentario fijado y utiliza mi código CORI para que puedas acceder a diferentes beneficios por tu primer depósito en el cual podrás obtener un bono de hasta 500 soles en las puestas deportivas y en el casino el bono se eleva hasta los 1000 soles ¡Qué rico! y ojo recuerden que estas promociones solo es para mayores de 18 años y recuerda hacerlo con responsabilidad así que bueno no sé qué esperan vaguen al comentario fijado pónganse las filas mis cracks y comiencen a apostar con Betano y pues bueno la cuestión es que todo tipo de organizaciones criminales han invadido la provincia de Trujillo han salido más grupos aparte ya del famoso tren de Aragua y al parecer nuestros amiguitos de nacionalidad extranjera pues han elegido Trujillo como su nueva base de operaciones su nueva tierra prometida y según mi teoría pues al parecer el clima de la ciudad de la eterna en primavera como que les recuerda un poco a su hogar a eso se le llama estrategia pero bueno eso es tan solo una teoría mía la cuestión es que la tasa de criminalidad en dicha región se ha incrementado pues exponencialmente están viviendo niveles de violencia nunca antes vistos en toda su historia para que se hagan una idea antes de la llegada de nuestros amiguitos extranjeros del norte la tasa de enfriamientos en Trujillo en el año 2017 pues registró un descenso del 43% respecto al año 2016 aquí pueden ver una nota de prensa hecha por el ministerio del interior en donde te dan las cifras en el primer semestre de ese año tan solo se registraron 24 enfriamientos en toda la provincia así que se podría decir que hasta ese año la provincia de Trujillo pues era un lugar cada vez más seguro pero qué casualidad que todo cambió justo un año después qué coincidencia que cuando el viejo meado de PPK abrió nuestras fronteras sin ningún tipo de control y filtro y a partir del año 2018 los enfriamientos en todas las regiones del país pues se han ido disparando estamos hablando que prácticamente las cifras se han cuadruplicado en el año 2023 prácticamente 300 guaguitas fueron enfriados en Trujillo podríamos decir que prácticamente enfriaban una persona al día y este año 2024 las cifras pues siguen aumentando como pueden ver en esta noticia Trujillo al día de hoy se encuentra en emergencia ya que acaba de alcanzar niveles críticos de delincuencia están extorsionando prácticamente a todo el mundo a todos los negocios desde grandes, medianos y chicos hasta vendedores ambulantes esos que viven al día a día si bien las cosas aparentemente en la ciudad de Lima se han calmado un poco estos últimos meses pues todo lo contrario está ocurriendo en Trujillo si buscan en las noticias pueden encontrar pues decenas y decenas de ellas hablando prácticamente de lo mismo la misma temática de que extorsionan a un empresario este no paga, lo enfrían y se repite el ciclo luego ajustes de cuentas y ahora último para colocarle la cerecita al pastel digamos pues algunos insanos de estas bandas están nuevamente extorsionando a escuelas a escuelitas de Trujillo si, 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 así como le escuchas al parecer estos impresentables ya no tienen códigos están extorsionando cualquier tipo de negocio que genere dinero así vendas huevitos de cornice en un semáforo vas a tener que pagar tu cupo así que vean en su pantalla esta noticia el mes pasado el 24 de marzo la institución educativa inicial si weón un colegio de inicial pues este colegio al parecer fue atacado por dos insanos que se bajaron de una motocicleta y colocaron un explosivo artesanal dentro del establecimiento junto a ese ataque pues dejaron una nota de amenaza que prácticamente estaban exigiendo unos 50 mil soles para que los dejen en paz tan solo miren la foto de este colegio es prácticamente pequeñito del tamaño de una casa de dos pisos o sea un colegio así no creo que genere grandes ganancias ¿no? es una institución diría yo bastante humilde y a pesar de eso a pesar de eso estos insanos pues no les importó nada y detonaron un explosivo y básicamente en lo que va del año van como 14 colegios que vienen denunciando ante la policía ser víctimas de extorsión con lo cual ni siquiera los pequeños huevitas que están en su etapa escolar están a salvo de estas mafias ¿y qué está haciendo la policía? pues hasta la fecha no puede hacer nada se han visto prácticamente superados cada vez que atrapan a uno de estos delincuentes pues salen 10 más así que creo yo que la única solución sería militarizar la provincia necesitan aplicar un plan Bukele urgente en Trujillo que de una salga el ejército y haga una batida en todos los rincones de la provincia que sean una purga de estos angelitos de Juliana Oxenford ya que estos prácticamente se han burlado de la policía se ponen a combatir de igual a igual inclusive se dan el lujo de amenazar al coronel de la policía el señor Víctor Reboredo este prácticamente es el encargado del área de inteligencia de la PNP y es que gracias a su trabajo es que estos últimos meses siguen desarticulando estas bandas criminales y es por esa razón que estas mafias ubicadas en Trujillo pues prácticamente ya le han puesto un precio se lo quieren bajar ya que este coronel es responsable de enviar a Chayapalca a varios de los líderes de estas bandas así que el tren de Aragua lo tiene en la mira así que terrible lo que está pasando en Trujillo ahora mis guaguitas estas noticias prácticamente le pasan desapercibidas y yo no sé por qué al parecer los medios tradicionales no le dan mucho bombo a lo que pasa en el interior del país aunque tampoco digamos que Trujillo está en el interior del país no es del Perú profundo y remoto ya que es una provincia ubicada en la costa y es una de las más importantes y a pesar de eso ni siquiera la prensa alternativa tampoco informa de estas noticias siguen ahí traumaditos sacando videos sobre Dina Volvarte o la fiscal de la nación temas que sinceramente se han vuelto cansinos y repetitivos y que al final no llegan a nada si ya votaste por el lápiz ahora muérdete la lengua y espera que Dina Volvarte termine su mandato en el 2026 para la próxima mejor deja de votar por resentimiento pero bueno mis guaguitas de 30 añitos espero haber desinformado lo suficiente acerca de la lamentable situación que está pasando en Trujillo nuestros pobres hermanos norteños prácticamente están viviendo en un infierno la ciudad de Trujillo parece ciudad gótica así que espero que el próximo presidente se ponga de una vez los pantalones e inicie ya de una vez por todas la deportación masiva de estos delincuentes de nacionalidad extranjera y pues bueno hasta aquí dejo el video de hoy por favor ayúdame compartiendo la noticia y dejándome un like no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir la notificación cada vez que subo un video un directo y pues bueno ahora si ya me voy ya que tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar mi último puchito chau chau chau